¿Hola? Las buenas costumbres indican que cuando uno se va de viaje tiene que despedirse de la gente. Bueno, esas son costumbres que vienen de épocas en que los viajes eran largos y peligrosos, ¿no? ¿Y a vos? ¿Qué peligros te acechan en este viaje? ¿Qué sé yo? Los que ponen la distancia. Supongo que cuando uno se va empieza a recordar muchas cosas. Mensajes que nos llegaron. Actitudes que uno no entendió. Creo que lo mejor es dejar todo en claro. ¿No te parece que es mejor así? A mí no hace falta que me aclares nada. Yo te entiendo. Y aunque no me lo hayas dicho todavía, sé cuáles son tus poderos sentimientos. Solo falta que te dejes llevar por ellos. ¿Estás seguro que haré bien si me dejo llevar? ¿Y qué si no? Los compromisos, las promesas, son deudas que, es cierto, las arrastramos y se pueden entrometer por un tiempo. pero tarde o temprano se hacen a un lado. Se hacen a un lado y dejan pasar lo que realmente uno quiere ser o hacer. Y cuando llegues a ese punto, ahí me vas a encontrar. ¿Sabes qué es lo que más me atrae de vos? Muy bueno, bueno. ¿Ves? Por lo menos ya admitís que hay algo que te atrae de mí. Sí. Es la convicción que tenés por lo que sentís. Es la misma que estás a punto de descubrir vos. ¿Sí? Ya lo vas a ver. Y a la vuelta me vas a dar la razón. Y me vas a decir lo mismo que yo te voy a decir ahora. Te quiero, Ana. Hasta la vuelta, Gabriel. Te quiero.